De lejos de la serie en la distancia Me encontré con vos en el recuerdo Tu boca me nombró como aquel día Al decir mi nombre en un te quiero No pudo ser mío tu perfume Ni el castaño leaje de tu pelo Ni pude guardar adentro tuyo Todas las gaviotas de mi cuerpo Y un viento entre los ojos Tu silencio Tienes que llevar por ese vendaval Hacia otro cielo Pensé en moverte ya Hoy te vuelvo a encontrar En el recuerdo Málida la luna fue testigo del azul delito de querernos fue como una roja pincelada sobre el lienzo blanco del silencio le inventé un olvido a la memoria me juré por Dios que iba a serlo maldije tu nombre por prohibir me prohibirá tarde hasta en mis sueños y un viento entre los dos puso silencio y me dejé llevar por ese vendaval hacia otro cielo pensé en moverte ya y hoy te vuelvo a encontrar en el recuerdo pensé en moverte ya y hoy te vuelvo a encontrar en el recuerdo 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 Gracias.